Ella a sus 55 años pudo borrar arrugas y manchas y solo la aplica dos veces por semana Esta es la mascarilla que está de moda para algunas afecciones de la cara Es una mascarilla totalmente natural con beneficios impactantes cuando la aplicas en tu rostro Y lo mejor es que no tienes que aplicarla a diario Bienvenidos a Remedios Caseros y Bienestar con Carolina Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas el primer en ver nuestros consejos En el video de hoy te compartiré una receta para las manchas, arrugas, entre otras afecciones de la cara Esta receta de seguro te encantará gracias a que deja la piel suave y la limpia a profundidad Cuando pruebes esta receta no vas a querer usar otra Ya que esta es la mas efectiva y por esa razón te la compartimos el día de hoy Así es que no te saltes ni un segundo de este video para que la uses y la aprendas a preparar de la manera correcta Esta receta se compone solo con 3 ingredientes Y el primer ingrediente es café El café combate la aparición y el crecimiento de las manchas Combate el acné Ayuda a reducir las ojeras y bolsas bajo los ojos Es un excelente efoliante natural debido a que remueve las impurezas del rostro Sirve como antiinflamatorio Aumenta la producción de colágeno y la circulación sanguínea Además estaremos utilizando también miel La miel es antibacteriana Equilibra la producción de grasa y aclara el tono de la piel Combate el acné y las espinillas Ayuda a combatir las arrugas Aclara el cutis de la piel Reversa la edad También limpia profundamente Es efoliante, calmante y antiinflamatoria Además hidrata y cuida la piel Revitaliza la piel madura Alivia las quemaduras del sol Y previene la aparición de granitos También estaremos utilizando limón Los limones poseen propiedades astringentes y antibacterianas Las cuales combaten los puntos negros de la cara Limpia profundamente la piel Combate el acné Aclara las manchas Disminuye las cicatrizas Y previene las arrugas A continuación dejaré la receta En un recipiente voy a agregar una cucharada de café También añadiré dos cucharaditas de miel Dime desde qué país o ciudad Ves este video para mandarte un saludo o darte las gracias Además voy a añadir el jugo de medio limón Y mezclaré todos estos ingredientes muy bien Modo de uso Aplica esta mascarilla en las noches en toda tu cara Déjala actuar 20 minutos y enjuagas con abundante agua Al siguiente día no te expongas al sol Aplica esta mascarilla dos veces por semana Ahora dime qué tal te pareció esta mascarilla para la cara Y si la harás en casa Y si te gustó esta receta dale manito arriba y deja un gracias